Vamos a resolver una serie de ejercicios que teníamos previsto hacer. Son ejercicios que tenéis en una hoja, en un documento que tenemos linkado abajo por si no sabéis cuáles. Este simplemente es de planteamiento básico de enunciado. Hablamos de flores azules y flores blancas. El azul domina sobre el blanco. ¿Qué descendientes se obtendrían de plantas azules? Tendríamos, pondríamos aquí la tabla genotipo-fenotipo. Esto es azul. Esto es blanco. Es el ejercicio 2, por cierto. Se cruza una planta azul homocigótica con una planta blanca. No hace falta decir que es homocigótica porque siempre lo es. Los gametos son uniformes y, por tanto, la primera generación filial saldría uniforme. No nos lo pide el problema, pero podríamos alargarlo un poco obteniendo una F2. Cruzamos dos F1, dos flores. Bueno, el resultado sería 100% azul. Ahora cruzamos dos F1 para ver qué F2 daría. Los gametos pueden ser, en este caso ya, como en otras ocasiones hemos visto, estamos hablando de un cruce de híbridos. Podrían ser de esta manera. Por tanto, mirando a la tabla genotipo-fenotipo, sabríamos que estos son tres cuartos azules. Un cuarto. Blancas. Pues aquí veríamos la primera y segunda ley de Mendel. A partir de progenitores o homocigotos da una descendencia 100% homogénea. Y en este cruce de aquí abajo vemos la segunda ley de Mendel, que es la separación de los caracteres, la separación de los genes. Que aunque aquí los genes parecían que estaban mezclados y eran azules, en la siguiente generación vemos que el blanco vuelve a aparecer. Bien. Iríamos ahora a resolver el ejercicio 5. El ejercicio 5 es un ejercicio donde nos plantean un pedigree. Hay un carácter marcado en negro que se transmite y nos... Bueno, normalmente si fuera una enfermedad o el albinismo o una cosa así, el negro representaría ese carácter peculiar. Entonces nos dicen, ¿el negro es dominante o recesivo? Para hacer esto, vamos a utilizar la letra A, nos ponemos dos tablas genotipo-fenotipo. Como ya hicimos en un ejemplo. En los preliminares. Nos ponemos exactamente lo mismo. Y decimos, si el negro fuera dominante, sería esta tabla de aquí de la izquierda. Si el negro fuera recesivo, sería esta tabla. Y ahora, aunque esto parezca un lío, un pedigree tan grande, hay un truco muy bueno, que es buscar un lugar donde los dos progenitores iguales den un hijo diferente. Y yo aquí, el punto clarísimo, estos padres, los padres de aquí arriba no pueden ser, estos padres de aquí tampoco, estos dos padres iguales dan un hijo diferente. Por tanto, aquí, el cruce clave y el hijo clave es esto. Lo que hacemos es, vamos a ver, vamos a probar. Si los padres, bueno, para probar que uno de los dos genotipos, uno de los dos, una de las dos tablas no es buena, tenemos que ver que no se pueda dar en este cruce. Yo ya estoy viendo que debe ser la de la derecha. Voy a probar la de la derecha a ver si no se puede dar. A partir de estos progenitores, porque, claro, si fuera recesivo, los progenitores deberían ser a minúscula minúscula. Entonces, el descendiente, al ser blanco, debería ser, vale, al menos una mayúscula. Vemos claramente que esto no puede ser. Entonces, nos vendríamos aquí y diríamos, este no puede ser. El carácter negro debe ser dominante. Y ahora, nos venimos y nos ponemos realmente el que sí que se puede. Entonces, nos ponemos que esto y esto un negro, no sabemos la segunda parte, nos podría dar un descendiente homocigoto recesivo. Sí, si aquí tuviésemos esto. Pues bien, esta herencia, esta herencia sí que se puede dar, pero la herencia contraria no. Entonces, de esta manera hemos demostrado, no hemos demostrado con esto que acabo de apuntar. Hemos resultado el problema al negar que esta de aquí de la derecha pueda ser. Por tanto, la respuesta sería la herencia del negro es dominante y ahora podríamos nombrar estos individuos, este individuo, este de aquí, sería el dos tres. Por tanto, podríamos referirnos a los individuos, si tenemos que redactar una pequeña frase, podríamos referirnos a ellos como el dos tres y el dos cuatro, diríamos, dos padres, los dos individuos dos tres y dos cuatro que son tal, tienen un hijo diferente y el hijo es el tres, uno. De esta manera nos podemos referir a individuos de un pedigrí. Ahora vamos a hacer el ejercicio siete en el que nuevamente se trata de planteamiento de un enunciado, nos dan un carácter diferente, es para ver si podemos aclararnos con un enunciado, vamos a ver, nos dan las letras n mayúscula y n minúscula, y nos dicen que el blanco es dominante, debía haber cambiado las letras porque hubiera estado más bien la B mayúscula pero da la misma, color blanco dominante, color negro recesivo, a partir de una oveja blanca y una negra aparece una oveja negra. ¿Cuáles serán los genotipos de los padres? Nos haríamos un pequeño pedigrí. A partir de una oveja blanca y una oveja negra nos dan una oveja negra. El descendiente bueno, machos y hembras en este caso no tiene importancia. ¿Una oveja blanca cómo sería? Así. ¿Una oveja negra cómo sería? Minúsculas. ¿Y esta? Minúsculas. ¿Cuáles son los genotipos parentales? Evidentemente si esta de aquí tiene que ser minúscula, esta la letra que no sabemos de aquí, el alelo que no sabemos de aquí debe ser minúscula? Ya tenemos resuelto el problema pero para alargarlo un poquito más nos podría preguntar ¿cuál sería la descendencia esperable de esta pareja? ¿Los padres serían estos? Esto no nos lo pide. Lo vamos a hacer para para ver cómo se resolvería el ejercicio en caso que nos lo pidieran. Se resolvería de esta manera a partir del individuo de la izquierda da dos tipos de gametos el de la derecha solo un tipo de gametos esto sería este tipo de descendiente y este sería este tipo de descendiente. Por tanto el resultado sería un medio de ovejas negras un medio ovejas blancas. Y ya para acabar con los ejercicios de un para acabar con los ejercicios de un único carácter nos hablan de el carácter doblar la lengua. El carácter doblar la lengua nos nos dicen que lo representemos con las letras L mayúscula y L minúscula. Esto representa el carácter dominante que en este caso es doblar y esto sería el carácter recesivo que es no doblar. Y ahora nos dicen Juan y Ana bueno nos hablan de dos chicos Juan puede plegar la lengua Ana no puede y el padre de Juan tampoco nos hacemos un pequeño pedigrí Juan Ana nos piden que digamos que probabilidad de que un hijo pueda plegar la lengua y nos dan como información extra el padre de Juan nos dicen Juan puede plegar la lengua por tanto estaríamos hablando de un individuo que tiene este genotipo Ana no puede doblarla por tanto estamos hablando de un individuo que tiene este genotipo y el padre de Juan tampoco puede doblarla por tanto estamos hablando de un individuo que tiene este genotipo Si el padre tiene este genotipo, Juan debe haber heredado una L minúscula. Bien, ay, perdón, vamos a poner el no doblar con negro. Y nos piden esto. Muy bien, una vez hemos hecho esta averiguación, que Juan es heterociboto, ahora tenemos que hacer el cruce y decir los posibles descendientes. Juan sería este, Ana sería este. Es muy parecido al ejercicio anterior, pero tenemos que hacer la averiguación previa. Con un pequeño pedigree. Y ahora, aquí tendríamos este tipo de descendientes y este tipo de descendientes. En este caso sería así y en este caso sería así. Un medio pueden plegar y un medio no pueden plegar. Resultado del problema. ¿Qué probabilidades tiene Juan y Ana de tener un hijo que pueda plegar la lengua? Un medio, 50%. Con esto acabaríamos el ejercicio. Continuamos ahora con los ejercicios teniendo en cuenta dos caracteres. En este caso hablamos de una especie vegetal que tiene el fruto rojo o amarillo. El rojo domina. Esta sería la tabla para el rojo. Para el color, perdón. Amarillo. Y aquí abajo nos pondríamos piel lisa y rugosa. Es una cosa parecida a lo de los guisantes. Pero estamos hablando de otro fruto. Donde liso domina. Los guisantes también ocurrían. Y nos dicen. Deseamos obtener unas plantas de frutos rojos y piel rugosa. Cruzando variedades puras, rojas y lisas. Que serían el doble dominante. Con variedades amarillas y rugosas. Que sería el doble recesivo. ¿Qué genotipo tienen los individuos de la F1? Y tendríamos que hacer la tabla para obtener la F2. Y buscaré el fenotipo deseado. Que es este. El rojos y rugosos. En la F2. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Esto es muy mecánico. Los gametos de aquí serían uniformes. Tenemos que coger. Una letra. De las R. Y una de las B. Como las dos R son iguales. Y las dos B son iguales. Solo podemos coger una mayúscula. Y una mayúscula. No hay opciones entre R ni entre B. Aquí lo mismo. Las R siempre son minúsculas. Por tanto, no tenemos elección. Y el F1 sería uniforme. El 100% de la F1, como dice la primera ley de Mendel. Sería uniforme. Que serían todas rojas. Liso. Ahora tendríamos que hacernos el cruce de la F2. Nos pondríamos dos F1. Nos pondríamos dos F1. Ay, perdón. No, vamos bien. A ver, un momentito. Me hago sitio. La tabla la pongo aquí. Vamos a ver. Las F1 serían... Nos ponemos dos F1. Que sería un individuo de este tipo. Y otro igual. En este caso, los gametos. Como tenemos dos R diferentes. Podrían llevar una R mayúscula o minúscula. Una B mayúscula o una B minúscula. Entonces, las cuatro posibilidades son. Que las dos sean mayúsculas. Que una mayúscula y una minúscula. Estamos haciendo los gametos posibles de este individuo. Minúscula, mayúscula. Y las dos minúsculas. Ahora nos pondríamos, nos haríamos el cruce entre todos estos posibles gametos. Y todos estos posibles gametos. Pero para esto necesitamos una tabla. Y en la tabla nos pondremos aquí los gametos de un individuo. Y aquí los gametos del otro individuo. Que son, en este caso, exactamente iguales. No tendrían por qué. Ya vimos un ejercicio en el que no lo eran. Y ahora hacemos los cruces. Mezclamos todas estas letras poniendo primero las R y luego las B. Primero mayúsculas, luego minúsculas. Lo hacemos un poco rápido. Muy bien, cuando tenemos la tabla. La tabla es la misma que vimos en otras ocasiones. La de cuando mezclamos dos híbridos nos da esta tabla 4x4 y siempre da lo mismo. Recordad que daba 9, 16, 9, 16 agos, 3, 3 y 1. No, siempre da lo mismo. Son 16 opciones. 9, doble dominante. Este genotipo de aquí. Este fenotipo de aquí, que es el mismo que aquí y el mismo que aquí. Vamos a marcar en esta primera ocasión. Este sería un genotipo doble dominante. Y este también. Ahora, por el otro lado, vemos que en diagonal, o sea, respecto a simetría, respecto a la diagonal, encontramos lo mismo por un lado y por otro. Aquí encontraríamos esto. Y ya está. Ya tenemos los... Tenemos 4, 4, 6, 8, 9. Estos son los dobles dominantes. Ahora, el doble recesivo... El doble recesivo... Perdón. La primera dominante y la segunda recesiva, que sería rojo y rugoso, sería este. Rojo y rugoso. Rojo y rugoso. También es simétrico. Ahora, el amarillo y liso, serían estos tres, y el que queda aquí al final, sería el doble recesivo, amarillo y rugoso. Aquí nos ponemos que esta, la tabla era la F2 en sí. La F2 es estos descendientes, todos estos descendientes. Y ahora intentamos contestar la pregunta. La pregunta era, ¿qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado? El fenotipo deseado era plantas de frutos rojos y piel rugosa. Frutos rojos y piel rugosa era lo que hemos marcado aquí con color rojo. Este, esto, es fruto rojo. Vamos a ver si nos podemos, para aclararnos, lo ideal sería esto. Vamos a ver. Tener la chuleta al lado ayuda muchísimo. Por eso, por eso digo que es fundamental ponerse siempre la chuleta a la derecha para poder pegarle el ojo. Yo como tengo que, se me queda fuera de la pantalla. Vamos a ver. Estamos buscando frutos, frutos rojos, piel rugosa. Frutos rojos, al menos una R, piel rugosa, doble B, minúscula. Sería los individuos, pues lo que hemos dicho, los individuos del puntito rojo. Dice, ¿qué proporción? La proporción serían, la respuesta sería, 3 partido por 16 de la línea que buscamos, rojo rugoso. Y esto es el resultado. Tendríamos que redactarlo mínimamente. Y ahora nos dice, ¿qué proporción de este fenotipo será homocicoto para los dos caracteres? Pues miramos y miramos que de los tres descendientes rojos, el único es este. Y por tanto, la descendencia sería, la proporción de homocicotos para los dos caracteres, sería 1 partido por 16. Vamos a continuar con otro ejercicio, el ejercicio 15. Estamos hablando en este caso de unas gallinas, unas tienen plumaje marrón dominante frente a plumaje blanco recesivo y otras, cresta en roseta dominante frente a cresta sencilla recesivo. No tenemos por qué saber que es una cresta en roseta. Cuando nos dan un carácter de estos no nos asustamos. Aceptamos que es un carácter y ya está. Un tipo de cresta concreto. En este caso, os dije que había que evitar letras que confunden. En este caso, las S confunden. Y S mayúscula, S minúscula. Y las M también son un poco difíciles. Para mí la M minúscula ir haciendo... Voy... En este caso podríamos empezar diciendo vamos a cambiar las letras propuestas por el enunciado. Y vamos a utilizar las letras A y B. Lo decimos al principio, hacemos la tabla genotipo-fenotipo y como lo hemos avisado al principio esto en el grupo sanguíneo no se puede hacer porque el grupo sanguíneo tiene una nomenclatura especial pero en cualquier otro carácter lo avisamos al principio y lo podemos hacer. El dominante para plumaje es marrón por tanto las S representarán el color del plumaje y la cresta roseta la roseta es la dominante mientras que la recesiva es la sencilla y ahora nos dicen se han cruzado dos variedades de raza pura de plumaje marrón y cresta sencilla es decir serían dos dominante para el color y recesivo para la cresta con el contrario recesivo para blancas que es el recesivo para el color y roseta que sería estoy diciéndolo bien sí y roseta que sería el dominante para la cresta nos vamos a nos vamos a hacer primero los gametos en este caso pues volvemos a tener lo mismo como muchas veces partimos de razas puras los gametos al principio son iguales no tenemos opciones de las dos A escogemos una que solo podemos coger la mayúscula de las dos B solo podemos coger la minúscula y aquí al contrario ¿cuál es la F1? la F1 sería el doble híbrido el doble híbrido vamos a tener otra vez la misma la misma el mismo problema que antes cien por cien por cien cien por cien cien por cien dihíbridos doble híbrido en la F1 ahora cruzaríamos dos F1 para obtener la F2 tenemos prácticamente el mismo problema que antes lo que pasa es que nos dan unos caracteres diferentes pero veis que esto es muy repetitivo bueno siempre no nos piden lo mismo pero vaya en este caso el cruce es muy parecido al anterior aquí tenemos aquí tenemos los gametos pues como antes ahora nos los ponemos en la tabla de la F2 ahora rellenaríamos si lo hemos hecho bien nos saldrán las proporciones esperadas este sería el fenotipo doble dominante este es azul y este es azul por tanto tendríamos 4 6 8 9 la ventaja de esto es que si me equivoco al recontar me doy cuenta porque tiene que dar 9331 muy bien ahora el primero dominante el segundo recesivo marrón y roseta es decir al menos una A mayúscula y las dos Bs minúsculas las dos A minúsculas blanco y al menos una B mayúscula es decir blanco roseta recesivo para el color y dominante para volvemos a tener el mismo dibujo muy bien y ahora podemos contestar directamente la ventaja de esto es que ya sabemos cuáles son las proporciones que nos van a salir 9331 voy a apuntarlas porque en el ejercicio anterior no las he apuntado voy a apuntarlas en este caso el resultado aunque no me lo piden sí, sí que me lo piden en el ¿cuáles son las proporciones fenotípicas esperadas? pues pondríamos 9 marrón roseta ponemos las cuatro posibilidades las cuatro posibilidades de fenotipo de fenotipo jordines el lápiz este digital es un poco raro marrón sencilla blanco color blanco roseta color blanco sencilla estamos hablando doble dominante primero dominante segundo recesivo primero recesivo segundo dominante recesivo recesivo las proporciones serían las que ya hemos dicho serían 9 16 ya lo sabíamos previamente que tenían que salir esto y el doble recesivo este muy bien hemos visto ya otro ejemplo de herencia teniendo en cuenta dos caracteres vamos a irnos al ejercicio 18 en el ejercicio 18 tenemos que tener una cosa en cuenta y es que nos nombran dos dos individuos pero no nos dan toda la información de los dos individuos nos dicen bueno primero nos hablan de de una una ceguera que se llama aniridia vamos a ponernos primero la tabla genotipo-fenotipo nos pondremos como no nos dicen letras ponemos a y b que resulta bastante bastante cómodo son dos letras que se diferencia muy bien la mayúscula de la minúscula son cómodas de escribir a mi me gusta utilizar estas letras cuando puedo nos dicen la aniridia es dominante mientras que este sería no ciego este es ciego el primero es ciego el segundo no ciego ahora la jaqueca también es dominante jaqueca frente a no jaqueca de acuerdo y ahora nos dicen un hombre que parece aniridia y madre bueno nos dan nos dan dos una pareja que va a tener descendencia y nos hablan de sus padres por tanto nos hablan nos dan un árbol genéal necesitamos un pedigrí nos hablan de un hombre una mujer y de sus padres los padres respectivos padres del chico padres de la chica y nos piden esto de acuerdo nos dicen que el chico un hombre parece aniridia o es decir tiene al menos una a mayúscula como no nos hablan de la jaqueca aquí está la clave de este ejercicio cuando no nos dicen que sufre una de las enfermedades es que no la sufre por tanto este individuo no tiene jaqueca si no nos dicen que tiene jaqueca es que no tiene y en este caso sabemos toda esta información las dos b minúsculas en este caso la chica sufre jaqueca pero no dicen nada de la ceguera por tanto sabemos que no tiene ceguera por tanto es doble a minúscula y tiene esto ahora que nos dicen de los padres la madre del hombre no sufría aniridia este individuo de aquí estamos hablando del esta es la generación 1 esta es la generación 2 el individuo 1-2 la madre del chico es tiene esta tiene esta no nos dicen nada nada de lo otro pero vamos al menos tiene dos as minúsculas de manera que el chico sabemos que tiene una a minúscula luego nos dice el padre de la chica no sufría jaqueca por tanto ¿cómo lo estoy diciendo esto? perdón ahora sí el padre del chico no sufría jaqueca esto no lo sabemos pero vamos que es que al no decirnos nada sería dos as minúsculas pero en este caso lo que queremos es la información esta información nos dice no sufría jaqueca no nos importan los otros dos carácteres de los padres que son irrelevantes nos importan la a minúscula y la b minúscula de acuerdo ya tenemos los dos progenitores del cruce y ahora ya nos podemos hacer el cruce dice ¿qué proporción de los hijos de esta pareja es decir de este hombre y esta mujer sufrirán ambos males? entonces lo que hacemos es lo voy a poner aquí abajo voy a moverme esto un poco o quizá me aparto el pedigrí lo aprieto un poquito vamos a apretarlo todo un poquito para que me quepa en pantalla todo junto muy bien me hago el cruce y nos dicen ¿qué proporción de los hijos sufrirá ambos males? un individuo es tiene este genotipo el otro individuo tiene este genotipo los gametos serán como tiene dos diferentes as podrá dar una o la otra pero B solo tiene una entonces solo saldrán dos tipos de gametos este tipo de gameto y este tipo de gameto en el caso de la chica lo mismo de A solo podrá dar a minúscula y B o mayúscula o minúscula por tanto también tendremos dos tipos de gametos este tipo de gameto y este tipo de gameto aquí no hace falta hacer tabla porque como tenemos cada individuo tiene dos posibles gametos podemos hacer los cruces directamente este con este 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 con este y aquí nos daría el el primero nos daría A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula el segundo nos daría cruzamos este gameto de aquí con este gameto de aquí vamos con cuidado A mayúscula A minúscula B minúscula B minúscula ahora tenemos A minúscula A minúscula B mayúscula B minúscula y ahora tenemos A minúscula A minúscula B minúscula B minúscula y nos preguntaban ¿qué proporción de los hijos sufrirán los dos males? pues como tiene que haber al menos una A mayúscula y al menos una B mayúscula pues serían estos de aquí este sería el resultado de este ejercicio vamos a hacer ahora el ejercicio 19 nos presentan el tomate que nos fijamos en el carácter color de la pulpa que puede ser rojo o amarillo y nos fijamos en el tamaño que puede ser normal o enano el rojo domina sobre el amarillo y el tamaño nos dan nos hablan de la D podemos utilizar la letra D que es muy diferente mayúscula de minúscula el D es tamaño normal enano muy bien nos dicen se cruza una variedad homocigótica amarilla y normal por tanto sería doble R minúscula doble D mayúscula con una roja y tamaño normal perdón con una enana y de pulpa roja también se entiende que es homocigótica entonces el cruce sería este los gametos vemos que ocurre como en ocasiones anteriores son uniformes y la F1 sería uniforme como en otras ocasiones doble híbrido correcto dice se podría obtener una variedad homocigótica de pulpa roja y tamaño normal y de pulpa amarilla y enana bueno nos tenemos que hacer el cruce y ver que descendientes nos da es un cruce volvemos a tener lo mismo con otras letras pasa que nos nos preguntan cosas diferentes al final aquí tendríamos esto esto un doble híbrido y aquí también un doble híbrido bueno en el enunciado no nos dicen que obtengamos una F2 pero evidentemente si nos dicen si se puede obtener una variedad homocigótica tal se entiende que es al obtener la F2 nosotros diríamos para obtener estas variedades tenemos que hacer una F2 donde nos aparecerá una variedad de fenotipos y algunos pueden ser homocigóticos como se espera ahora nos hacemos los gametos como siempre de dihíbridos son cuatro diferentes en este caso es jugando con las R y las D ya veis que estos ejercicios son bastante repetitivos aunque lo que varía es la interpretación del enunciado pero puedo ir hablando y escribiendo que la lío que tengo cierta facilidad para liarla y ahora cuando ya tenemos esto nos hacemos la tabla genotipo fenotipo perdón nos hacemos la tabla de cruces me pongo la tabla genotipo fenotipo aquí a la vista la tabla de cruces otra vez esto sería la F2 y en la F2 pondríamos voy un poco rápido porque es lo mismo pero con otras letras muy bien tenemos la tabla montada y ahora me preguntan ¿se podría obtener una variedad de homocigótica de pulpa roja y tamaño normal? estamos hablando raza pura rojo y normal es decir doble R mayúscula doble D mayúscula tendríamos este individuo sería el único que saldría raza pura como me piden pulpa roja y tamaño normal y luego me dicen y pulpa amarilla y enana hombre esto ya lo sabíamos que era el es el doble recesivo que siempre nos sale uno por tanto la respuesta sería sí a la primera pregunta y la proporción sería un 16 esto habría que redactarlo y en el caso segundo lo mismo porque este ya lo conocíamos vamos a ver